Bueno, chicas, ya estoy aquí de nuevo con más noticias súper emocionantes. Ya saben que Savi Menor se enorgullece de ser parte del movimiento de belleza limpia. Estamos agregando nuevos productos a nuestra línea de belleza limpia. Estamos seguros de que te encantarán tanto como a nosotras. Entonces, ¿qué mejor manera de retirar nuestro maquillaje natural, como ya han visto en el video, que son nuestras toallitas desmaquillantes también de origen natural? Young Living desarrolla las talluguitas Savi Minerals Makeup Remover Wipes para retirar el maquillaje de manera suave y efectiva, dejando tu piel, sintiéndose suave, limpia y fresca. Estas toallitas son perfectas para viajar o para llevarlas en tu bolso. Retira tu maquillaje con un par de toallitas. Este es un elemento permanente que está disponible para los mercados NFR. Ya están disponibles en nuestra oficina virtual. Las toallitas Savi Minerals Makeup Remover Wipes están disponibles para órdenes estándares al día de hoy. Entonces, aquí pueden ver el precio, que son 100% biodegradables, vegetarianas y veganas. Otro nuevo producto, el limpiador para brochas, Savi Minerals. Llenará tu baño con el fresco aroma de los cítricos mientras limpias suavemente tus brochas, Savi Minerals. Este jabón vegetal contiene manteca de karité, aceite de jojoba y aceite de semilla de morringa para mantener tus brochas luciendo como nuevas. Este es un elemento permanente que está disponible para los mercados NFR. Ya están disponibles para órdenes estándares. Ya está en nuestra oficina virtual. Están libres de gluten, parabenos, telatos, sulfatos y colorantes sintéticos. Está enriquecido con aceites esenciales de limón, naranja y lavanda. Y aquí pueden ver los precios. La nueva amoebilla de silicona Savi Minerals ayuda a limpiar el maquillaje, grasa e impureza de tus brochas Savi Minerals. Acompaña nuestra amoebilla con nuestro limpiador para brochas. En unos cuantos pasos tus brochas estarán libres de empurrezas. Tu maquillaje y tu piel lucirán frescos y fabulosos. ¿Sabías que nuestras brochas Savi Minerals están elaboradas en Italia usando mano de obra de la mejor calidad? Mantén a estas bellezas italianas en la mejor forma con nuestros nuevos limpiadora y amoebilla de silicona de Savi Minerals. De nuevo, como lo demás, esta ya está disponible para órdenes estándares. Ya está nuestra oficina virtual. Aquí pueden ver las instrucciones para utilizarlo y tu precio. Tu catálogo de productos de Savi Minerals 2019 ahora está disponible en línea. Da un vistazo a nuestra hermosa y renovada portada y los asombrosos nuevos productos para unirte al movimiento de belleza limpia. Aquí pueden ver el link para conseguir toda esta información. Con esto voy a cerrar esta presentación y tengo una presentación más para ustedes acerca de unos productos de verano. Gracias. Gracias. Gracias.